CREMAS PARA LA CARA CON MANCHAS Todo lo que ocurre en nuestro rostro es demasiado visible como para que no hagamos nada por ello. Las manchas son muy frecuentes y pueden aparecer por diversos motivos. La buena noticia es que existen alternativas caseras y naturales para quitar las manchas de la cara. ¿Por qué aparecen manchas en la piel del rostro?. Se trata de alteraciones en la uniformidad del color de la dermis y pueden ser blancas, marrones, rosadas, rojizas, etc. Cuanto más oscuras son, más preocupación generan. Esas manchas se deben a un exceso de pigmento natural por mayor cantidad de células, por ejemplo. Una de las causas más habituales es la exposición al sol, que produce manchas transitorias o permanentes. Las manchas del rostro, o de cualquier parte de la piel, más frecuentes son los lunares, las cefélides o pecas y los lentigos, en forma de hígado o frijol. . Si bien no son peligrosas para la salud, muchos deciden eliminarlas porque quieren verse mejor, siendo un tratamiento estético. . Recomendaciones para evitar las manchas en la piel. Es muy importante protegerse del sol, sobre todo al mediodía en los meses de verano. . No te expongas sin usar un factor de protección alto o bloqueador. . Usa sombrero y gafas de sol. . También es fundamental llevar una dieta saludable y equilibrada, con mucha cantidad de frutas y vegetales. No te olvides de incluir pescado y nueces, dos alimentos muy buenos para la salud de la dermis. . Y bebe al menos seis vasos de agua por día para mantener la piel bien hidratada y también el organismo. Además, debes lavar tu rostro y humectarlo a diario. Antes de irte a dormir quita el maquillaje y limpia con agua tibia. . Por la mañana, aplica un buen humectante o aprovecha las ventajas de los remedios naturales. Remedios naturales para las manchas en la cara. Los siguientes alimentos se pueden aplicar sin problemas en la piel del rostro para eliminar paulatinamente las manchas. . Vinagre de manzana. Simplemente tienes que embeber un algodón con vinagre de manzana y aplicar todos los días. Deja actuar unos 20 minutos y lava con abundante agua. Crema de coco. . Es otro producto con grandes beneficios para la piel. Solo debes aplicar la leche de coco por las noches y dejarla que actúe hasta el día siguiente. . Zumo de limón. Es el remedio casero más popular para quitar las manchas. . Sin embargo, debes tener mucho cuidado con su aplicación. . Siempre debe aplicarse de noche o si no vas a salir a ningún lado, por ejemplo el fin de semana, porque cuando entra en contacto con el sol mancha el doble, obteniendo un efecto contrario al deseado. . Aceite de oliva. . Tiene que ser el aceite virgen extra prensado en frío, el más puro que existe. . Aplica un poco en el rostro con un algodón. . Deja hasta que se seque y retira con agua caliente. . Cebolla. . Es otro de los remedios maravillosos para eliminar las manchas de la piel, debido a los nutrientes que posee su zumo. . Emplea de forma tópica sobre el rostro para disimular arrugas, acné, etc. . Deja actuar unos 10 minutos y luego lava con agua fría. . Puede que si la piel está dañada o es muy sensible te arda un poco, si eso ocurre, quita la cebolla lo antes posible. . Leche. . Desde hace miles de años se utiliza la leche para suavizar la piel y dejarla hermosa. . Por ejemplo, Cleopatra se bañaba con leche de cabra fermentada. . . El ácido láctico elimina todas las células muertas de la superficie de la dermis y además blanquea, restituyendo la luminosidad. . De la misma manera, puedes aprovechar las bondades del yogur. . . Aplica en el rostro con un suave masaje y deja que se seque. . Luego enjuaga bien con agua templada. . Pepino. . No puede faltar en un estado para el cuidado de la piel, no por nada es la imagen más habitual de un tratamiento en un spa. . Tiene mucha agua, vitamina E, aceites naturales y muchos nutrientes para restituir la vitalidad a la dermis, eliminar manchas y arrugas. . Corta en rodajas o realiza una pasta homogénea. . . Aplica en el rostro unos 10 minutos y enjuaga. . . Aloe vera. . Otro de los imprescindibles de belleza y de los empleados desde el antiguo Egipto, por Nefertiti. . . Nutre y suaviza la piel. . Corta un tallo de aloe vera y quita la savia. . Coloca las zonas con manchas y deja que actúe unos 30 minutos. . Tomate. . El zumo de tomate ofrece una gran cantidad de nutrientes, como son las vitaminas C y las proteínas, además del lipoceno, que no permite a los radicales libres proliferar. . Corta al medio un tomate y aplica en el rostro para que desprenda su zumo. . . Es un excelente remedio para las quemaduras de sol. . . Polvo de cúrcuma. . . Es un ingrediente por excelencia en la mayoría de las recetas de la India y, a su vez, un maravilloso remedio para eliminar las manchas oscuras de la piel. . . Aplica con un poco de agua o zumo de limón en el rostro, con suaves masajes. . Deja 30 minutos y enjuaga. . . Agua oxigenada. . Es un blanqueador realmente increíble, también usado para los dientes. . Por las noches sumerge un algodón en agua oxigenada y aplica a pequeños golpecitos. . El tratamiento es de aproximadamente dos semanas, repitiendo a diario. . . . . La infusión o té de manzanilla se puede usar como un astringente o tónico para aclarar la piel. . Se debe usar después de hacer una limpieza facial profunda. . Solo tienes que preparar un té como de costumbre, dejar enfriar y embeber un algodón en la taza. . . Aplica en la cara. . No tienes que enjuagar. Solo se secará.